Pasemos al otro lado El Señor Jesús mandó Pero mientras navegaban Tan pronto Él se durmió Y en el medio de aquel lago Un viento se desató Y la barca se inundaba Llenándolos de temor Y la barca se inundaba Llenándolos de temor Si en tu vida estás pasando Una seria tempestad O si Cristo se ha dormido Hoy lo debes despertar Librandote de temores Y miedo de eso sobrar Con Jesús en vuestra barca Al buen puerto llegarás Con Jesús en vuestra barca Al buen puerto llegará Sus discípulos despiertan al maestro con clamor Implorando que los libre de tan seria situación El Señor Jesús despierta El Señor Jesús despierta Reprendiendo aquel turbión Y miedo de eso sobrar Con Jesús en vuestra barca Al buen puerto llegarás Con Jesús en vuestra barca Al buen puerto llegará El Señor Jesús en vuestra barca El Señor Jesús pregunta Quien este hombre debe ser Que las olas y los vientos obedecen la voz de él Y haciéndose Y haciéndose gran bonanza Por su infinito poder Y haciéndose gran bonanza Por su infinito poder Si en tu vida está pasando Si en tu vida estás pasando Una seria tempestad O si Cristo se ha dormido Hoy lo debes despertar Librandote de temores Y miedo de eso sobrar Con Jesús en vuestra barca Al buen puerto llegarás Con Jesús en vuestra barca Al buen puerto llegarás Al buen puerto llegarás Con Jesús en vuestra barca Al buen puerto llegarás Gracias.